y vamos a continuar donde nos quedamos en la semana pasada por favor vamos al capítulo 8 de apocalipsis iniciando a leer en el versículo 5 danny por favor lee y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar es el altar de bronce en el cielo que tipifica la muerte de nuestro señor que era precisa para que el hombre pudiese ser redimido como es obvio el cielo está lleno de esa representación de esa obra expiatoria y lo echó en la tierra con respecto a la salvación de la cruz rechazada por la tierra el juicio de la cruz ahora comienza y fueron hechos truenos y voces y relámpagos y terremotos todo esto se refiere al hecho de que es el juicio venidero y será un juicio como el mundo jamás ha visto antes versículo 6 y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se prepararon para tocar como se mencionó si se rechaza la cruz el juicio debe venir estos eventos acontecerán en dos años y medio antes de la gran tribulación padre celestial pido que nos ayudes en esta noche ungenos para enseñar tu palabra a presentar el pan de vida unge al pueblo para escuchar tu palabra a entender tu palabra no importa donde estén alrededor de este mundo nosotros tenemos el privilegio de poder llegar a sus hogares corazones vida y pedimos que tu espíritu se mueva en gran manera esta noche levantar a los hombres sobre las tinieblas y establecerlos en una tierra más alta y lo pedimos todo en el nombre de jesús amén y amén la semana pasada tratamos brevemente con el altar de incienso esta noche vamos a tratar brevemente con el altar de bronce todos estos instrumentos sagrados tipificaron a cristo de alguna manera una vez más los instrumentos del tabernáculo y del templo tipificaron a cristo de alguna manera ahora entienda lo siguiente el espíritu santo tomó y duró en dos capítulos de la biblia hablando de la creación ese fue el espacio que se tomó hablando de cómo estableció o reestableció la tierra a un punto habitable y tomó 14 capítulos detallando el tabernáculo considere lo que acabo de decirle la grandeza de esta tierra todo lo que tomó para restablecerla a una condición habitable el espíritu del señor se movió sobre la faz de las aguas etcétera etcétera pero solamente dedicó dos capítulos a ese a esa ocasión tan importante pero 14 capítulos al tabernáculo aunque no era algo ostentoso era solamente una carpa prácticamente era lo que era no había nada atractivo en el tabernáculo en el templo sí pero en el tabernáculo no no había nada atractivo allí pero si usted hubiese caminado a su interior la belleza de ello hubiese sido sorprendente los muros estaban llenos de oro puro y yo sé que cuando yo estaba escribiendo los comentarios sobre el templo y yo noté viendo la palabra de dios de que hubo muy poco oro en el interior del templo y pensé yo señor eso fue muy extraño porque tenemos este templo que si fuese edificado hoy en día dicen que costaría más de un trillón de dólares y hay muy poco de hecho no hay oro mencionado en el interior del templo y yo me pregunté por qué y recuerdo que yo fui a un tiempo de oración y eso estaba en mi mente yo pensaba yo no entiendo el tabernáculo toda parte del tabernáculo estaba envuelto en oro en su interior y aún el templo en el interior no tenía oro ¿por qué? y el señor yo creo que habló a mi corazón en ese momento y me dijo hay una razón por la cual no puse oro en el interior del templo es porque ¿para qué sirve? ¿para qué? o no estoy yo pensando en otra cosa disculpen el templo del que estoy hablando ahora era el templo que será edificado en la edad del reino y allí no habrá oro allí y me dijo allí no será necesario el oro porque Jesús estará presente Él resplandecerá más que todo gloria bien así es lo voy a repetir allí no es necesario el oro cuando el Señor esté allí Él estará allí alabado Dios y Él resplandecerá más que todo lo que pueda estar allí su gloria y su poder y nosotros encontramos a lo largo del libro de Apocalipsis encontramos que el Cordero se menciona se habla de Él una y otra y otra vez y volvemos a Juan el Bautista ¿no? he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y la palabra Cordero se menciona unas 21 veces y no recuerdo equivocadamente en el libro de Apocalipsis solamente se menciona tantas veces desde el principio habían innumerables millones y posiblemente cientos de millones de Corderos ofrecidos desde el tiempo de Abel hasta hasta el tiempo de Cristo y piense usted en eso estamos hablando de cientos de miles a un millones ofrecidos Josefo dijo que en la semana de la pasión cuando Jesús murió cerca de 250 mil holocaustos fueron ofrecidos en ese tiempo en esa semana de la pasión el torrente de Cedrón estuvo lleno inundado de sangre durante varias semanas pero pero todos esos miles de Corderos ofrecidos no quitaron un solo pecado pero gloria a Dios hoy día Jesucristo dos mil años atrás pagó el precio en la Cruz del Calvario para que nuestros pecados pudiesen ser removidos y yo no estoy hablando de que fuesen puestos en otro lugar o algo así sino quitados removidos y yo quiero enfatizar eso que los pecados que usted haya cometido en el pasado ya no son relevantes no están allí se han ido alabado Dios al fin se han ido al fin se han ido gracias a Dios que mis pecados se han ido tuve un largo tiempo de malos caminos pero mis pecados al fin se han ido alabado el Señor por eso un sacrificio en la Cruz del Calvario removió todo todos los sacrificios de los Corderos ofrecidos cuando el hombre las mujeres no ofrecían sacrificios pero cuando un hombre traía un Cordero en la mayoría de los casos se ofrecían dos o tres sacrificios ofrecía un holocausto una ofrenda de pecado y luego después de eso él ofrecía una ofrenda de paz era la única de las ofrendas que la persona que las traía podía participar de ellas las demás iban al sacerdote lo que no era consumido en el altar y él ofreció un holocausto una ofrenda de pecado una ofrenda de expiación y también ofreció una ofrenda de paz después de eso y queriendo decir que ahora la paz con Dios se había restablecido y los pecados eran cubiertos no eran removidos sino que eran cubiertos y luego en la mayoría de los casos tenía que ofrecer una ofrenda de oblación que era de algún grano de alguna harina o trigo algo de esa naturaleza esto significaba la perfección de nuestro Señor Jesucristo quien vendría ahora les voy a hacer la pregunta a ustedes pero empezando con Lauren ¿cuántas de estas personas que ofrecían esos corderos esos sacrificios ¿cuántos de ellos entendían realmente consideras lo que lo que estaban haciendo? tenemos que entender que todo bajo la ley era un tipo y una sombra de lo que debía venir el tabernáculo y todos los artículos dentro del tabernáculo todo nos dirigía a Cristo pero todo era en sombra todo era en tipo ellos creo yo que deberían haber entendido esa acción como usted acaba de describir y eso los traía a una relación apropiada con Dios y yo creo que ellos aún hasta lo sentirían pero para poder entender realmente la redención y el plan de Dios yo no creo que ellos deberían haber tenido que entenderlo aún todas estas cosas de las que estamos hablando aún del tabernáculo el oro adentro realmente representa lo que Cristo haría por nosotros no se trataba solamente de un tipo de Cristo porque si nos fijamos aquí alrededor aquí afuera no parecemos mucho pero tenemos un tesoro en vasos de barro vasos terrenales y eso es lo que el tabernáculo representaba solamente para hablar de su punto más adelante del templo simplemente va a ser para un homenaje no va a representar salvación simplemente va a ser un recordatorio de la salvación y no necesita que haya oro en él porque la redención del hombre ya fue lograda consumada y el oro si me lo permite está en el creyente pero yo no creo hermano Swager que muchos hubieran podido entender la revelación de Dios porque no había llegado aún en relación a donde todo esto iba a terminar y probablemente algunos en tipo como la promesa de la venida del Redentor y los sacrificios pero no estoy seguro Dave le voy a hacer una pregunta ¿qué opina usted que fue lo más importante en estas vasijas eran tipo de lo que acabamos de leer lo que leyó Donnie momentos atrás eran un tipo de la realidad que estaba en el cielo el arca del pacto la mesa de los panes el altar de incienso el candelabro candelabro de oro esas cosas eran unas réplicas de lo que estaba en el cielo tipificando todo esto tipificando a Cristo en cierta manera pero teníamos en los dos digamos cuartos del tabernáculo del templo eran ambos lo mismo teníamos como cuando la persona entraba cuando el sacerdote entraba allí se pasaba el altar de bronce y luego pasaba el lavastro el sacerdote tenía que lavarse las manos y los pies cada vez que entraba al lugar santo a la derecha estaba la mesa de los panes 12 panes y luego el altar de incienso en frente del velo luego el candelabro de oro a la izquierda y si se pasaba detrás de ese velo que ningún israelita podía y podía hacer eso ni siquiera podían entrar ningún sacerdote podía entrar en el lugar santísimo y solamente lo podía hacer el sumo sacerdote y solamente una vez al año ofreciendo sacrificio por él mismo y luego por la nación de israel pero el arca del pacto estaba en el lugar santísimo cuál piensan ustedes que era el instrumento más importante de todos estos instrumentos el lavastro el altar de bronce la mesa de los panes el altar de incienso el candelabro de oro el lugar santísimo que albergaba el arca del pacto yo diría el altar de bronce porque todo lo demás fue un resultado de lo que sucedió en el altar de bronce que es una representación de la cruz todo lo que tenemos de dios está representado y es un resultado de lo que jesucristo hizo en la cruz usted está en lo cierto y obviamente no no estamos minimizando nada pero todo representaba cristo no y el arca del pacto obviamente eso tipificó el trono de dios pero no podía llegar a ese trono o esa arca del pacto a menos de que traje ese fuego del altar de bronce y los pusiese allí en el arca del pacto y pusiese el incienso allí y yo creo que usted está en lo correcto al decir eso quieres anexar algo a eso josh es una respuesta fantástica la presencia de dios estaba allí pero ningún hombre podía encontrarla sino por la sangre y el hecho es de que nosotros no podemos acercarnos a dios sino solo a través de la sangre a través de la obra consumada de cristo jesús y todo esto fue importante no estamos tratando de maximizar o minimizar el punto es excelente uno debe hacerlo por medio de la cruz de hecho la ofensa más grande del hombre el día de hoy incluyendo la iglesia es que están tratando de llegar al lugar santísimo y rodear el altar de bronce y no se puede hacer eso también están tratando de ofrecer fuego extraño y no se puede hacer el señor tiene una manera un medio un camino y es jesucristo y el crucificado y nada más cualquier otra cosa resultará en solamente una cosa y esa es muerte y destrucción espiritualmente primero y antes que nada pero tampoco podemos ignorar lo físico es la cruz y la cruz nada más todo lo que tenemos todo lo que tenemos viene a través de la cruz la línea divisora entre la iglesia apóstata y la iglesia dirigida por el espíritu esa línea divisora es la cruz de cristo yo quiero que eso vaya a su mente la línea divisora entre entre la iglesia que ha perdido su caminar apóstata y la iglesia que está en fervor por dios es la cruz de cristo donny quieres anexar algo a eso no fue excelente lo que ya dijeron doctor hermanos en el versículo 6 en su comentario usted dijo dice que si la cruz se rechaza el juicio debe seguir y podemos ver nosotros escatológicamente en el pasaje que está hablando de estos eventos futuros pero es importante saber que aún el día de hoy como acabamos de mencionar si la cruz se rechaza el juicio va a llegar va a seguir y la iglesia moderna está minimizando la cruz y no enfatiza la cruz el juicio de dios va a caer sobre ellos y va a ser tal como estas cosas descritas en en cuanto a las voces los relámpagos terremotos todo eso que simboliza el juicio y en tiempo futuro pero también en el presente necesitamos regresar a la cruz no podemos rechazar la cruz de cristo ese es el único camino bueno les voy a hacer una pregunta cuál es la posición que tiene la iglesia ahora en lo que refiere a la cruz de cristo en general creo que hay mucha gente que que está regresando a la cruz y hay gente que parece como que ya sea que estén influenciados por este ministerio o simplemente porque el señor está hablándoles a ellos yo sí creo que hay iglesias que están enfatizando la cruz pero no no a gran escala no a nivel general y creo que eso es algo que está llegando creo que es algo que más gente parece estar haciendo yo mencioné en su programa hace poco acerca de un pastor que escribió un libro llamado hacer la cruz central y en el libro él habla acerca de volver a la cruz y yo creo que algunas personas están llegando a esa revelación pero la iglesia en general no creo por lo menos en el ámbito carismático no creo que sea a larga escala algo que se enfatice sí interesantemente habiendo ido a un seminario bautista creo que muchos de nuestros hermanos bautistas se enfatizan la cruz y también quieren saber más acerca del mensaje de la cruz desafortunadamente vemos en el antiguo testamento que muchos de los israelitas solamente estaban allí como para estar en los sacrificios y las fiestas y desafortunadamente ampliamente es lo que está sucediendo en la iglesia hoy día es simplemente ritos y por ejemplo tomando los pasos de ello quieres decir que realmente no entiende mucho de la cruz y tiene muy poco interés en ello aún en el tiempo de Cristo la mayoría de las personas los israelitas realmente no no mezclaban la fe con lo que estaban haciendo y sin fe es simplemente filosofía y religión en otras palabras ofrecer cordero sin fe no resolvía la situación de hecho hacía daño a las personas ¿no? bueno yo estuve envuelto en la iglesia la mayor parte de mi vida hasta que fui salvo cuando era adolescente y yo creo que es como como una vacuna escuchamos mucho de las vacunas hoy día pero ¿qué hace la vacuna? nos da anticuerpos en el sistema para que usted resista la enfermedad la religión hace lo mismo nos da anticuerpos de la verdad de Jesucristo y hay mucha gente que está satisfecho con eso en lugar de la realidad no creo que la gente entiende el aspecto de santificación del mensaje de la cruz yo no creo que muchos pastores pueden entender la santificación mire mucha gente diría que predican la cruz y predican la cruz con respecto a la salvación y justificación pero creo que en general la iglesia no entiende la santificación está en lo cierto creo que en mi propia vida han habido momentos en los que yo he orado y orado y he buscado a Dios buscando victoria y no entendía que lo que Jesús hizo en la cruz entendiendo como fue que la victoria fue disponible a través de todo eso y teniendo la revelación de que fue por eso que no tuve la victoria en diferentes cosas en mi vida hasta que yo llegué a ese punto así que yo creo que el proceso de la santificación es algo muy grande que no se está entendiendo en la iglesia el día de hoy de hecho me da mucho gusto de que usted haya preguntado para regresar ese comentario porque Apocalipsis 7 y 8 son ecos muy fuertes de Ezequiel 9 y 10 son repeticiones muy fuertes y está familiarizado con las imágenes de Ezequiel 9 y 10 esos capítulos pueden llegar rápidamente a la mente al leer Apocalipsis 7 y 8 como cuando sellan al pueblo de Dios en sus frentes y por supuesto también el juicio que vendrá del fuego que está debajo del trono lo cual tiene voces y truenos y relámpagos pero algo muy importante en ese paralelo es entender que en el contexto de Ezequiel Dios le dijo algo al hombre vestido de lino algo muy importante le dijo comienza en mi casa le dijo comienza en mi casa y le dijo cuando tú tomes el fuego de los carbones encendidos y los esparzas por la ciudad para juicio el juicio del cual el pueblo de Dios que algunos fueron sellados como protección él dijo él dijo comienza en mi casa y los seis ángeles pasaron y mataron y comenzaron con la casa así que en Apocalipsis 8 aquí está hablando del juicio y el juicio haciendo eco en ese contexto una de las cosas muy importantes es que el juicio debe comenzar en la casa de Dios el problema en Ezequiel en el contexto es de que el pueblo de Dios había caído en idolatría y la inmoralidad de aquella idolatría trae bueno tenían esa forma de religión y tenían ellos los rituales y los sacrificios pero en sus corazones estaban lejos de Dios y Ezequiel después de eso es donde Dios comenzó a decir voy a voy a bueno voy a llegar el día en el que voy a poner mi espíritu en vosotros pero primero tenía que haber un juicio y el juicio se basó en la idolatría en dejar el plan de redención de Dios y el juicio que se está derramando aquí en Apocalipsis 8 realmente es igual el juicio sobre una una gente un pueblo idólatra pueblo que ha rechazado el camino de Dios y si nosotros pensamos que como cristianos o como la iglesia que estamos exentos del juicio de Dios simplemente porque nos hacemos llamar cristianos y vamos a la iglesia estamos equivocados creo que si no aceptamos el plan de redención de Dios de la manera como Él lo ha revelado a través de Cristo a través de la cruz creo que estamos en problemas Mike que tan importante es la cruz en la gloria bueno no hay nada sin la cruz si la cruz es removida entonces no hay asociación con Dios y repite eso si la cruz es removida no hay asociación con Dios no hay entiendes lo que acabas de decir si si creo que debemos entender que el deseo del hombre es volver a regresar a esa relación que tenía antes en el huerto del Edén y que causó esa separación al pecado desde el principio de la relación del hombre con el pecado siempre ha tratado de inventar su propio método y su método no funciona Dios rápidamente por su gracia y misericordia a través de Moisés dio el sistema de sacrificios y este sistema de sacrificios se basaba en la sangre expiatoria se trataba de un sacrificio de sustitución usted mencionó anteriormente que cuando el hombre venía con el sacrificio traía al sacrificio al altar de bronce y él imponía manos sobre el animal y él presionaba fuerte no solamente lo tocaba sino que presionaba la asociación y sustitución y después el animal que estaba viendo hacia arriba no tenía idea de lo que iba a pasar él veía a su dueño con sus manos sobre él y no era el sacerdote el que mataba al animal sino el pecador mismo después el sacerdote abría al animal y lo inspeccionaba y después era sacrificado creo que el hermano Loren tiene la razón usted tiene la razón en el aspecto de que no entendían completamente lo que significaba pero lo hermoso de todo es que Dios veía esa chispa de fe cuando traían al animal y decían suficiente esa era la medida de fe necesitada en ese entonces el altar de bronce era la representación de la cruz y no se puede entrar a la presencia del señor sin la sangre ¿cómo piensas que el señor ve lo que acabamos de mencionar cuando toma carbones de fuego del altar de bronce y los lanza sobre la tierra significando el comienzo de terrible juicio ¿cuál es la parte que juega la cruz sabemos lo que hace aquí en la tierra pero cuál es la parte que juega en el cielo bueno el ancla del señor contra el pecado la ira del señor contra el pecado es porque la cruz se ha negado creo que la cruz se ha ofrecido a todo ser humano los beneficios de la cruz la sangre el lavamiento del pecado entrar a la salvación y la ¿cuántos entienden eso? muy pocos bueno sabemos que angosto es el camino para el cielo y amplio el camino que los lleva a la destrucción y aún el día de hoy lo triste es que estamos viendo aquellas personas que deberían saber que deberían conocer la importancia de la cruz que se están entreteniendo entre tipos y sombras y yo creo recuerdo el día en el que yo le pregunté a mi esposa que se casara conmigo yo me arrodillé delante de ella y yo no yo no me agarré de la sombra yo no me dirigí a su sombra y le pedí a su sombra que se casara conmigo yo le pregunté a ella cuando salimos a caminar hoy por ejemplo salimos a caminar yo la tomé de la mano no traté de buscar la sombra porque es que la iglesia quiere tener una relación con la sombra cuando la sustancia está disponible para nosotros hoy y esa sustancia real es a través de la obra consumada del calvario correcto hermano Suárez si usted continúa eso al alcance total de lo que estamos presentando la cruz en el plano del tabernáculo tenía que verse hablando del altar de bronce al entrar al lugar santísimo usted lo describió hace unos momentos en la parte derecha estaba la mesa de los panes sin levadura si no hay altar de bronce no puede llegar a la mesa de los panes que representa la palabra de Dios a la izquierda está de los panes de los panes la menorá el candelabro de oro y esta representa la revelación si usted circunvala la cruz no hay pan no hay revelación y enseguida está el altar de incienso que representa las oraciones de los santos y la adoración si usted circunvala la cruz jamás podrá tener la palabra de la vida la iluminación la revelación y la habilidad de adorar y finalmente y orar y finalmente la presencia de dios es a donde vamos en tipos y sombras y usted no tiene el altar de bronce no tiene la palabra de dios no tiene la iluminación y revelación y no tiene la adoración no tiene la oración y no está la presencia de dios la cruz no es algo que nosotros llegamos una vez es algo a lo que llegamos cada día así es así es así es bien nosotros somos muy fuertes al decir que la línea divisora entre la iglesia apóstata y la iglesia dirigida por el espíritu es la cruz de cristo no porque porque si usted estudia pero si decimos eso si decimos eso acabamos de eliminar a toda la iglesia no creo que lo tenemos que decir para incluir a la gente que quiere estar donde tiene que estar con dios el espíritu de dios no lo llevará a nada más que la cruz no lo hará y así que si usted si usted está siguiendo lo que el espíritu está presentándonos las verdades de la palabra el entendimiento del plan de redención de dios lo llevará diariamente a la cruz de cristo porque esa es nuestra conexión su sacrificio nos conectó a dios nuestra fe en él mantiene esa relación y si uno se aleja de esa verdad entonces uno obstaculiza su relación con dios y finalmente aún si usted entró de esa manera usted corre el riesgo de destruir esa relación porque todo está basado en jesús y lo que él hizo así es así es hermano swagger no es demasiado difícil o demasiado fuerte hacer la declaración porque la cruz es la línea divisoria entre el cielo y el infierno por la eternidad entonces por supuesto lo podemos aplicar a la iglesia el hecho es de que llega un elemento de ignorancia con el creyente con el individuo pero necesitamos transicionar a la noción de que en algún momento así como en israel se convierte en rebelión y vemos esto desde las primeras etapas de que dios trae a su pueblo y lo saca siempre hubo una promesa la promesa siempre estuvo ahí el pacto siempre estuvo ahí pero dios comenzó y entró a él con abraham y continuó expandiendo ese pacto ahora todo está cumplido en cristo tenemos un pacto mejor basado en mejores promesas gracias a dios pero la rebelión que vemos en el desierto de core fue un rechazo de el medio y el camino que el señor ya había puesto en acción y vemos la misma palabra la misma imagen hablando de los carbones que eran recolectados de los cuerpos ya muertos de los cuerpos carbonizados por el juicio de dios el fuego que había llegado a matarlos porque se habían rebelado contra el camino y creo que si no me equivoco fueron tragados la tierra se los tragó y se los llevó al infierno literalmente esto no es una broma de lo que estamos hablando en este momento no es una broma la iglesia ha estado jugando juegos viendo diferentes cosas para ver qué va a funcionar para que las bancas se llenen y todo eso no hay nada de malo con que la gente venga a la iglesia pero estamos hablando de la eternidad estamos hablando de las almas y estamos hablando del juicio de dios y algo que no se predica hoy en día que no escucho mucho allá en la iglesia en general es de la santidad de dios y del juicio de dios que viene pero como dijimos ya en un punto necesitamos llegar a la realidad de que tiene que ser un rechazo voluntario y una rebelión en la gente y lo que me impresiona es que aún cuando lo leemos en el libro de apocalipsis todo esto que viene aún con esas trompetas aún así el hombre no se arrepiente aún así el hombre no se arrepiente viendo la plena escala del juicio y la ira de dios derramada y aún así el hombre no se arrepiente hay algo en el corazón del hombre y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Es un ángel que actualmente se está poniendo la trompeta cerca de sus labios ahora a punto de tocar esa trompeta que es juicio? No estoy hablando del arrebatamiento, estoy hablando de juicio. ¿Será posible que eso esté sucediendo? Bueno, una vez más, no sería esto en particular. Es en una escala menor. El juicio, creo yo, y Aram lo mencionó. El juicio tiene que comenzar primero en la casa de Dios. Pero si yo creo que el Señor en su amor por nosotros, Él está disciplinando a su iglesia, ¿podremos decir que llegó a juicio? Yo no sé dónde puedo trazar la línea, pero si no aceptamos esa disciplina, en otras palabras, si nosotros creemos algo mal y no aceptamos voluntariamente a lo que Dios nos está dirigiendo, entonces el juicio viene en camino. ¿Será posible? Las advertencias, las señales. Yo creo con todo mi corazón que el Espíritu Santo ha puesto y está poniendo el mensaje de la cruz una vez más en la iglesia para tratar de llevarla a sus sentidos, porque la única cosa que detendrá el juicio de Dios es la cruz de Cristo. No hay nada más que lo puede hacer. ¿Qué dice Joel capítulo 2? Dice, suena la trompeta en Sion y suena alarma. Ahí es donde estamos. Dios está tratando de hacer que la iglesia ponga atención. Pero yo creo que Él está poniendo el mensaje de la cruz enfrente de la iglesia y si ellos lo ignoran, ¿por qué? ¿Por qué el Señor quiere levantar esta cadena? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo quiere hacer en los últimos 10 años? ¿Cómo lo ha venido haciendo? Ninguna otra cadena de televisión cristiana en la historia ha crecido como esta tan rápido. Y... pero yo creo que es por el mensaje de la cruz. Sí. Total y completamente. Amén. Por la gracia de Dios, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Hermanos Swaggeris, hacemos el comentario a menudo que de la manera como la iglesia avance así también la nación. Si eso es cierto, entonces no podemos acusar a la nación sin acusar a la iglesia. Y el juicio debe comenzar en la casa de Dios. Adelante, dile al Señor un aplauso de oración por eso. Es verdad. Miren, hay una diferencia entre los carbones en Ezequiel y los carbones en Apocalipsis. Hay una diferencia crítica. En Ezequiel los carbones no están conectados a un altar. ¿Estás diciendo los carbones? Sí, los carbones. Los carbones que el hombre esparce en la ciudad para el juicio, como vemos aquí en Apocalipsis. En Ezequiel capítulo 10, esos carbones son del fuego debajo del trono. No hay altar mencionado. Y en Apocalipsis, el cordero es lo que hace la diferencia. Usted mencionó que el cordero, de hecho, 28 veces, 28 veces el cordero se menciona, siete grupos de cuatro. Pero el punto es este, que el juicio de Dios llega en base al altar en el libro de Apocalipsis. Y el cordero es el que es digno de abrir el libro de profecía del juicio de Dios sobre el mundo. Y todo está basado en el altar. Todo está basado en el cordero. Y todo está basado en el libro de Dios sobre el amor. Y todo está basado en el libro de Dios sobre el amor. Y todo está basado en el libro de Dios sobre el amor. Tenemos que centrar esa acusación en el grado que la iglesia haya aceptado o rechazado el sacrificio. Tenemos que hacerlo así. Bueno, no creo que tenemos alternativa en eso. Sí, pero también presentemos este pensamiento, que esto no ha terminado aún. En otras palabras, no tenemos que sucumbir al juicio. Aún hay una oportunidad para la intercesión. Aún hay una oportunidad. No tienen el mensaje de la cruz. Correcto. Nosotros lo vemos y parece, vemos nuestro país y el resto del mundo. Y a veces pensamos, por favor, ¿cómo es que algo pueda llegar a salir de aquí? Pero Dios, si mi pueblo por el cual mi nombre es invocado, si se humillare, si hubiera una intercesión. La diferencia, miren, tenemos que ver el libro de Ezequiel. Yo siempre me he impresionado y entristecido de que Dios dijo, he buscado un hombre que se parase en la brecha y no pude encontrar a uno. Así que no solo es nuestra responsabilidad conocer el mensaje de la cruz, sino que también debemos tener esperanza y permanecer en la brecha y orar por la iglesia para que pueda recibir la palabra que SBN está presentando. Todos, cada uno de nosotros en este santuario, la audiencia, por la televisión, todos somos responsables de hacer eso parte de nuestra rutina diaria y de nuestras conversaciones con Dios. No es demasiado tarde para un mover de Dios. Así es, así es correcto. Amén. Así es. Yo verdaderamente creo que de los próximos cinco a siete años que las iglesias que enfaticen y que acepten el mensaje de la cruz verán esa cosecha de almas que han visto en muchos años. También lo creo. Y yo no tengo... También lo creo. Bueno, yo simplemente siento que el Señor el año pasado, en un servicio aquí, yo sentí que el Señor puso en mi corazón que de los próximos cinco a siete años son años importantísimos para la iglesia de Estados Unidos y en todo el mundo. Yo creo eso. Y todo predicador, toda iglesia que predique la cruz va a ver un gran incremento de almas y cada iglesia que esté haciendo otras cosas va a quedar a un lado. Yo creo realmente que eso va a suceder. Amén. Amén. Yo creo que es una iglesia gloriosa. Sí. Sin manchas o arrugas, lavada en la sangre del Cordero. Alabado Dios, alabado Dios. Dios, el Espíritu Santo, puede hacer grandes cosas. Él es Dios. Amén. Él puede hacer cualquier cosa. Y recuerdo la primera vez en mi vida cuando yo sentí el poder de Dios fue cuando yo me levanté temprano una mañana. Era verano. No estaba en la escuela en ese momento. Y entré a la sala y mi mamá y mi papá estaban al lado del piano hablando. Estaban hablando de mi abuela, la mamá de mi papá. Y ellos estaban diciendo cosas negativas allí. Ellos decían, ella se ha vuelto loca con la religión. Lo que sucedió es que mi abuela había ido a una pequeña campaña en el noreste de Luisiana. Y allí me contó, Jimmy, mira, yo quería el bautismo con el Espíritu Santo. Y sucede que cuando llegó el almuerzo en lugar de irse a comer, fueron a un lugar donde se pusieron a orar. Y pidiéndole al Señor que las llenase. Y mi abuela en ese momento fumaba todavía. Fumaba un cigarro tras el otro, pero nunca tocó un cigarro después de aquel día, cuando Jesucristo la bautizó con el Espíritu Santo. Y mi mamá y mi papá estaban hablando al lado del piano diciendo, mamá se volvió loca con la religión. Cada vez que uno está cerca de ella, siempre... Y todos iban a la misma iglesia. Y ella empieza a hablar de que Jesús... Y eso nos gusta. ¡Gracias! ¡Gracias! Y yo estoy escuchando esto, pero eso no me pareció a mí raro o negativo, sino que me llamó la atención y era algo positivo. Así que yo me subí en mi bicicleta y me fui donde mi abuela lo más pronto posible. Toqué la puerta, entré y le dije, abuela, así le decía yo, abuela Nani, mi mamá y mi papá dicen que usted está hablando en algo raro. ¿Me puedes contar qué es lo que pasa? Yo quiero escucharte. Era todo lo que yo sabía. Me dijo, siéntete aquí y yo voy a hacerme una taza de té y yo te voy a contar todo lo que sucedió. Y ella me contó cómo Jesucristo la había bautizado con el Espíritu Santo. Y cuando ella hizo eso, yo sentí el poder de Dios como nunca lo había sentido en mi vida. Y yo dije, yo quiero eso, yo quiero eso, lo quiero, lo quiero. Mi mamá tuvo que ser convencida. Y esa mañana en particular, en el tiempo de oración, ella y la madre de Mickey Gilley y otras damas que estaban allí aquella mañana, nosotros estábamos en medio de un avivamiento. J. K. K. Sen era el nombre del predicador, un hombre de Dios también. Él, con su acordeón, empezó a cantar, adiós, adiós, cuando llegue esa mañana, cuando todos los santos de Dios estén en casa, contarán la historia de cómo hemos vencido y entenderemos mejor, acá, allá, allá, adiós, adiós. Y el diablo, si no podía encontrar la puerta, hizo una aquel día. Mi mamá empezó a hablar en otras lenguas y ella no paró. Ella siguió hablando en lenguas hasta que llegó a la casa y todo el día estuvo hablando en lenguas. No le diga al Señor que algo es estúpido y si usted no conoce lo que está hablando, porque Él le va a dar una clase sobre ello. ¡Aleluya! Alabado el Señor. Cuando ella llegó a la casa, llegó a la casa llena del Espíritu Santo. Mi papá fue bautizado con el Espíritu Santo tiempo después y yo ya había sido bautizado con el Espíritu Santo. Y esto es lo que la iglesia necesita. Esto es lo que la iglesia necesita hoy. El poder del Espíritu Santo. El gran poder del Espíritu Santo. Las nubes llegan y hay pruebas, pero todos los caminos que Dios nos lleva, nos llevará a aquella tierra prometida. Cuando le he prometido, le he prometido que le serviré hasta que muera y lo entenderemos todo. Adiós, adiós. Aleluya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!